Amigos universitarios, ¿listos para embarcarnos en un emocionante viaje? El día de hoy, exploraremos cómo la sabiduría financiera puede desvanecerse con el tiempo y cómo, a medida que envejecemos o mejoramos nuestra situación financiera, a menudo tomamos decisiones que desafían nuestras creencias financieras pasadas. Descubriremos por qué es crucial recordar que nunca es tarde para adquirir inteligencia financiera. Así que, si estás listo para mejorar tus conocimientos financieros y desbloquear nuevas perspectivas, continúa viendo hasta el final del video y comencemos. Alguna vez has observado como algunas personas ricas gastan su dinero y piensas que, si yo tuviera ese tipo de riqueza, sería más cuidadoso con ella, pero a medida que envejecemos o nuestra situación financiera mejora, ¿podríamos tomar decisiones que las versiones más jóvenes y menos ricas habrían tomado? Se critica que es como si con el tiempo la sabiduría financiera que alguna vez tuvimos perdiera su relevancia o simplemente olvidamos o subestimamos su importancia. Sin embargo, es esencial recordar que adquirir sabiduría financiera nunca es demasiado tarde. Ya sea que recientemente haya hecho la transición a un trabajo mejor remunerado y haya comenzado a ganar más o tiene objetivos financieros específicos que desea alcanzar, ahora es el momento perfecto para mejorar sus conocimientos. Financieros, contrariamente a la creencia popular. La inteligencia financiera no está reservada únicamente para los magnates de los negocios y los contadores. Todos deberían tener conocimientos financieros porque el dinero juega un papel importante. El dinero sigue estando financiado mentalmente. Ya sea que deseemos un estilo de vida modesto o extravagante o capital para actividades comerciales, entonces, ¿qué significa ser financieramente inteligente? La inteligencia financiera significa comprender el dinero, sus funciones y las mejores estrategias para su uso. Implica comprender las finanzas y algunos conceptos básicos de contabilidad. La inteligencia tiene diferentes significados para diferentes personas. Para algunos se trata de invertir sabiamente y acumular riqueza. Para otros se trata de ahorrar con prudencia para una jubilación pacífica. Cualquiera que sea su definición de éxito financiero, existen principios universales que lo guiarán hacia ese logro. Estos principios incluyen el número 1. Identificar sus factores estresantes para desarrollar buenos hábitos financieros debe comprender claramente su situación monetaria actual. Sin embargo, obtener esta claridad puede ser un desafío, especialmente cuando las ansiedades financieras lo agobian. Desafortunadamente, una parte importante de la población estadounidense se enfrenta a tales preocupaciones. Un estudio reciente del Centro de Excelencia en Educación Financiera Global informó que el 60% de las personas se sentía ansioso al pensar en sus finanzas, mientras que el 50% se sentía estresado al hablar de ellas cuando se enfrentaba a un estrés financiero. Su primer paso debe ser identificar la fuente de sus preocupaciones. Espero que estés disfrutando de este contenido hasta ahora. Antes de continuar, te recordamos que si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes como este. Además, si estás encontrando este video valioso, asegúrate de darle un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, me formo financieramente abajo en la cajita de comentarios, pues es muy importante para el desarrollo de la actitud económica correcta. Continuemos. Los desafíos financieros de cada uno difieren. Algunos pueden estar luchando con deudas, otros con hábitos de gasto descontrolados o tal vez falta de habilidades presupuestarias. Identificar estos problemas específicos es crucial porque sólo comprendiendo verdaderamente un problema se puede esperar resolverlo. Si las presiones financieras persisten, no duden en buscar asesoramiento. Esta orientación puede provenir del representante de su banco, un asesor de crédito certificado o una persona de confianza. Asesor financiero. La perspectiva de un externo arroja luz sobre problemas u oportunidades que podría haber pasado por alto anteriormente. Además, discute estas presiones con un profesor experto, diseña soluciones potenciales y alivia parte de tu estrés, recuerda que administrar las finanzas no tiene por qué ser abrumador. Al enfrentar activamente tus problemas financieros, allana el camino para lograr tus aspiraciones financieras. Número 2. Aumenta tu conocimiento financiero. Para mejorar tu inteligencia financiera, debes aumentar tus conocimientos sobre presupuestos, inversiones, ahorro y gestión de deudas. Afortunadamente, numerosos recursos en línea y fuera de línea pueden ayudarte a lograr esto en nuestra era moderna, desde libros y revistas hasta blogs y cursos. Un excelente punto de partida es sumergirse en libros escritos específicamente para mejorar la comprensión en esta área. Dedique suficiente tiempo diariamente para leer y aprender sobre inteligencia financiera, ya que mejorará su conocimiento sobre la administración del dinero si no está seguro de dónde hacerlo. Dos libros particularmente bien considerados sobre este tema son Padre Rico, Padre Pobre, de Robert T. Kiyosaki, y La Psicología del Dinero, de Morgan Hassell. Las revistas como Forbes y The Economist también son excelentes fuentes de conocimientos y conocimientos financieros. Sin embargo, si lleva una vida agitada con una agenda agitada o no disfruta de la lectura. Las alternativas como audiolibros y podcasts relacionados con las finanzas ofrecen soluciones flexibles pero informativas. También puede inscribirse en cursos de educación financiera. Muchos expertos financieros han seleccionado cursos para enseñar habilidades vitales, desde hacer presupuestos y ahorrar hasta invertir. Con innumerables servicios en línea y cursos fuera de línea, es prudente investigar y seleccionar aquellos que se alineen con sus objetivos. Participar en dicho aprendizaje estructurado puede mejorar significativamente su inteligencia financiera. Número 3. Administrar su deuda. La deuda puede obstaculizar significativamente su crecimiento financiero, por lo que es esencial abordarlo, ya sea tarjetas de crédito, préstamos para estudiantes, pagos de automóvil o una combinación, necesita saber qué debe y a quién debe. Comprender claramente cada deuda, incluido su monto y tasa de interés, una vez que comprenda claramente su situación de deuda, debe crear un plan de pago adecuado. Una forma es a través del pago de deuda promedio avalancha. En este método, usted comienza pagando la deuda con la tasa de interés más alta y al mismo tiempo realiza los pagos mínimos requeridos en sus otras deudas. Cualquier dinero extra que pueda ahorrar debe dirigirse hacia la deuda con intereses altos para liquidarla más rápido. Una vez que se haya pagado la deuda con intereses más altos, pase a la siguiente tasa de interés más alta y repita el proceso. Este enfoque garantiza que, con el tiempo, pagará la menor cantidad de intereses posible. Con este enfoque terminará. Pagando menos intereses en general, además hay una sensación de logro con cada deuda que salda, lo que puede motivarlo y mantenerlo encaminado. Espero que este video haya sido informativo y haya proporcionado una perspectiva valiosa sobre el tema. Si has disfrutado de lo que has visto hasta ahora, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte futuros contenidos que te ayudarán a fortalecer tu conocimiento financiero. Recuerda que el camino hacia la sabiduría financiera es un viaje continuo y estamos aquí para acompañarte en cada paso. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en dejarlos en la sección de comentarios. Tu retroalimentación es esencial para nosotros. Agradecemos tu apoyo y el tiempo que has invertido con nosotros. Esperamos que este video te haya motivado a buscar un mayor entendimiento de las finanzas personales y a tomar decisiones financieras más informadas. Hasta la próxima entrega, sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue creciendo financieramente. Nos vemos en el próximo video.